Un lío ahí enredado con una carta de la FIFA donde dice en algún reglamento que sí, que no, que los cinco años, que dos años. Vamos a escuchar primero lo que dijo Zambuesa, que se iba a Monterrey a jugar contra el equipo de los Tigres, partido de mañana. Y ahí él habla que jugó con la selección argentina. No estoy nervioso, sí, no quiero hablar de ese tema hasta que haya algo bien, algo oficial. Ya sea que pueda jugar o que no, yo por hoy en día pienso solamente en el América. Contento, contento porque lo dije desde el principio, agradecido al país por todo lo que me ha brindado. Y hoy ser uno más de ustedes creo que me pone muy contento y tratando en lo personal, seguir demostrando en el club que estoy en uno de los más grandes y poder seguir andando bien. Sí, a todos, ilusiona siempre vestir la casaca de una selección. Pero bueno, como digo, perdónenme porque en eso no puedo hablar mucho hasta que haya algo concreto, como lo vuelvo a repetir. Tienen que mandar el comunicado, creo que hasta el miércoles. Pero bueno, yo seguiré esperando. Hoy en día me debo a la América y solamente trato de dar lo mejor por la camiseta de la América. ¿Es el tema ruso? Sí, obviamente uno se ilusiona, pero como te digo, no quiero pensar ni en un sí ni en un no hasta que llegue el comunicado de la FIFA. He jugado el Mundial Sub-17 con la selección argentina y bueno, esperemos que eso no sea impedimento para jugar con, si me llegan a citar con la selección mexicana. Bueno, ahí claramente dice que jugó el Mundial Sub-17 con la selección argentina y parece que fue el 2001, ¿no? Sí, fue el 2001. Bueno. 60 minutos, José Román. 60 minutos. En ese Mundial. La categoría del 17, Sub-17. Hay varios, aparentemente, envíos de la... Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Envíos de la FIFA o cartas de la FIFA, o circulares de la FIFA a los miembros justamente de la FIFA. Y vamos a leer un pequeño fragmento de una de las tantas cartas que ha enviado la FIFA. Dice, circular 1147 de FIFA de junio de 2008. ¿Sólo será elegible para jugar con el nuevo equipo representativo si, entre otras condiciones, ha vivido al menos durante cinco años continuos después de haber cumplido los 18 años de edad en el territorio de la asociación? En lo que dice. Texto anterior. Durante dos años continuos en el territorio. Queremos hacer hincapié en que la enmienda al artículo 17 del reglamento no tiene efecto retroactivo alguno en los jugadores que, tras cumplir con las condiciones anteriores, ya participaron en un partido, en una competición oficial de cualquier categoría para la asociación en cuestión antes de la entrada en vigor del texto revisado. Todas las enmiendas al reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA entrarán en vigor con efecto inmediato. Esto fue en junio de 2008. Una circular de FIFA. Aunque después en 2009 también hubo otra carta, otro acuerdo. Es que ese es el tema. Han cambiado mucho. Otro artículo. Otro artículo. Se dice que tiene que ser dos años de residencia de manera continua. Y por otro lado, otra de las cartas dice que tiene que ser cinco años. Zambuesa no cumple con los cinco años de residencia de manera continua. Si con los dos. O sea, Zambuesa ya tiene la carta de naturalización, ya tiene el pasaporte, ya tiene todo lo que te piden en México. Lo que tiene que decidir aquí es la FIFA. Él ya es mexicano. Es paísano tuyo, indudablemente. Se parece inclusive. Pero, él llegó aquí en 2009 con Tecos. O sea, está cumpliendo cuatro años sin fracción. Entonces, tres meses por ahí tendrá. Mexicano. Pero, 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 el asunto de haber jugado con una selección de su país. En este caso, la selección argentina. La selección argentina, aunque haya sido 60 minutos o 60 segundos. Ahora, ¿quién decide esto? ¿La comisión del jugador o también lo decide el comité ejecutivo de la FIFA? Aquí está la imagen. Son los que ellos tendrán que definir. Normalmente, el comité ejecutivo de la FIFA, porque todas las cartas son enviadas por Jerón Valky, el secretario general de la FIFA. Sí, necesitarán el aval de la FIFA, obviamente. Si pretenden utilizarlo en los partidos contra Nueva Zelanda, necesitan el aval de la FIFA, ¿no? Indudablemente. Si permite ahí la FIFA que se juegue, ya no, por más que reclamen los neocelandeses, me imagino que no procedería. A los neocelandeses les vale un pepino. Pero, pero es increíble. No, no, porque no lo conocen. Pero le debería darle un pepino también al equipo mexicano, o sea, es increíble que a estas alturas ese sea el problema. Si está habilitado o no para jugar Rubén Zambuesa. Cuando de por sí hay poco tiempo para que Herrera trabaje con los jugadores buscando una nueva selección, porque se necesita una selección radicalmente distinta, todavía estás pensando si vas a contar o no con un jugador al que ya no tuviste una semana, al que tendrías a lo mejor cuatro días antes, faltan 15 días ya, 18 días, 20 para el partido contra Nueva Zelanda, para el primero. Sí, aunque acá la otra vez lo que se justifica es que Zambuesa conoce perfectamente lo que quiere Miguel. No tendría ese problema como algunos nuevos integrantes que... El caso Ciña. El caso Ciña. Que es un veterano europeo. Sí, otros jugadores en otras posiciones que sí tratan de ganar tiempo al tiempo con relación a adaptarse a este estilo que Miguel tratará de poner en esa nueva selección para esos dos partidos que son fundamentales contra Nueva Zelanda. Entonces, lo de Zambuesa se entiende de esa forma, pero yo también coincido contigo, Roberto. Es increíble que a esas alturas estemos preocupados o enfocados en ver qué pasa con Zambuesa cuando hay otras prioridades más importantes para la selección. Otro artículo que habla de la nacionalidad que permite a jugadores representar a más de una asociación. Sí. Dice, el jugador nació en territorio de la asociación, en cuestión. Sí, nació aquí. Uno de los padres biológicos del jugador nació en territorio de la asociación. Si el abuelo o el padre de Zambuesa, pero no el abuelo, fuera mexicano, no es problema. Uno de sus abuelos nació en el territorio de la asociación, en cuestión. No es verdad. Tampoco. Tampoco. El jugador ha vivido al menos durante dos años continuos en el territorio de la asociación, en cuestión. A lo que dijo Ángel. No obstante, lo estipulado en el apartado 1 precedente, las asociaciones que comparten o compartan una misma nacionalidad pueden llegar a acuerdos específicos entre ellas, según las cuales la letra D del apartado 1 del presente artículo puede suprimirse por completo, que es la del territorio de los dos años continuos, o bien enmendarse para especificar un plazo más largo. Estos acuerdos deberán someterse al comité ejecutivo para su aprobación. Entonces, yo lo que entiendo entonces es que, al final de cuentas, si todos se ponen de acuerdo, si FIFA, AFA y Federación Mexicana se ponen de acuerdo y dicen... AFA y Federación no tienen nada que ver. Es FIFA quien va a dictaminar. Pero si se ponen de acuerdo y dicen, adelante, ya cumplió esos dos años, el artículo anterior que vemos, de los cinco años, ya queda caducado, ya no tiene sentido. Por lo menos es lo que yo interpreto y entiendo de esa nueva... Pues sí, hay que interpretar mucho porque tampoco son muy buenos escribiendo reglamentos de serie. No sé si el que lo escribió el original se lo traduce, pero qué manera de enredarse, ¿no? Yo creo que no es así. Faltan 16 días para el primer partido. Bueno, entiendo que, por otro lado, en circunstancias de emergencia, de urgencia, de crisis, quizá Herrera lo que está buscando es, considerando ese poco tiempo, tener a un jugador al que ya conoce muy bien. Si ya tengo a Medina ahí, la base del aparato defensivo va a ser americanista. Tengo a Jiménez adelante con Oribe, que es garantía. Entonces me falta esa pieza que sería Zambuesa. Y quizá Zambuesa, Herrera sienta que tiene que trabajar lo menos que a otros que lleguen ahí, Zambuesa, en esa posición, o Montes, que sería también el encaminado. ¿Por qué él lleva el llamado de Zambuesa? ¿Por qué? Por si no cuenta con Zambuesa. Yo también creo. Porque más o menos serían esas funciones. Aunque lo de Zambuesa yo lo veo más para 30, 45 minutos. Aquí es curioso porque antes estabas buscando la oportunidad de que te prestaran a los europeos, ¿no? A los que militan en fútbol de España, decías... Ah, tenías una entrevista con Giovanni, muy buena. Me dio al día en el país de España. Muy buena entrevista. Y decían, bueno, hay que ver si nos prestan al chicharito, ¿no? ¿Y quiénes van a la Copa de hoy? ¿Y quiénes van a la Copa de hoy? No, ahora la culpa es de los europeos de por qué México está mal. ¿Y ahora lo que... ¿Tú sabías eso? No, no sé. Pues es compartida. No, perdón. Le echan la culpa a los europeos de que México está mal. Pues es compartida. Yo no creo. Yo creo que es técnicos, directivos y jugadores. Todos. No solamente los europeos, no solamente los europeos. No, no, no. Pero yo creo que no han establecido la diferencia que se esperaría también por el desgaste, el traqueteo, ¿no? Es que ya lo dijo Miguel, yo no voy a llamar a los europeos porque no van a resultar. Uno. Dos. No, pero Miguel no tiene la verdad, ¿eh? El viaje, no, no, pero bueno. No, pero bueno, el viaje. No, es que ahora es el que es el técnico de la selección. No, no es el técnico. Por eso, es el técnico y es el que va a decidir a quien convoca. No, es el supremo poder de la verdad. Pero él es el que convoca. Correcto, convoca. Vamos a acuerdo. Sí, ya, 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 con eso nos dio un ejemplo. ¿Cómo no va a convocar a Zambuesa si se pudiera convocar a Zambuesa? No necesita ni siquiera los entrenamientos con Zambuesa. No tiene la mano. Zambuesa, ya no entiendes, ya no va a hacer la mano. No, pero entonces, ¿por qué llamó a 10 jugadores de la América? Porque no necesita entrenar para un caso de urgencia en este momento. A ver, a ver. Es así de sencillo. Es una copia de otras selecciones que han hecho lo mismo. Llamar gran parte de la base de un equipo que está atravesando un gran momento. Pero hay veces que ese equipo ha durado mucho tiempo atravesando un gran momento. Y hay veces que esos equipos, cuando entran a vestir la camiseta de selección, se reducen. Pero esto es a corto plazo. Es como si hoy Brasil llamara a todos los del Sao Paulo. Porque el Sao Paulo tiene muy buen equipo. Tiene cuatro jugadores en su 17. Está sacando jugadores jóvenes. O llamarse a todos los jugadores de quién, del Flamengo, el más popular, o del Corinthians. O la selección argentina llamarse a todos los jugadores de Europa. Y no llamarse porque lo va a hacer. Ningún jugador local. Aquí la diferencia es que Neymar se comporta de la misma manera con el Barcelona que con su selección. Ah, bueno. Y dónde juega, por cierto. En el Barcelona. ¿Dónde juega Giovanni? En Villarreal. ¿Qué ha hecho Giovanni? Y con la selección no ha hecho absolutamente nada. Es una emergencia. Porque en condiciones normales, cuatro o cinco americanistas serían. De nivel de selección, ¿eh? Estamos aquí. Nada más. No los diez. Nada más. No es el mismo. Primero que se vaya. Es. Contemplando que es Sambuesa. Yo no veo a Mendoza, no veo a Valenzuela, no veo a varios. No, al drete. De nivel de selección. Yo creo. Para nada. Yo creo que. De muchos lados. Que la situación realmente es emergente. Entonces hay que encontrar resultados. Emergente. La lectura. La lectura. La lectura que le dio José Ramón. La lectura que le dio José Ramón. La lectura que le dio. Sague. Sí, pusiste los pies. Yo sé que eres alto. Tocamos. Los pies en el piso. Tocamos fondo. ¿Es que hemos menospreciado a todos? ¿Tocaron fondo? No, mis pies no. La selección mexicana tocó fondo. Hemos menospreciado a todos. Yo creo que. Mi lectura es. ¿Cómo? Hay que recobrar la confianza de sus jugadores. Llámese de la América. O llámese los extranjeros europeos. Como quieran poner. El futbolista mexicano perdió la confianza. ¿Cuál es el resultado que los europeos le llamamos extranjeros? No, no sé cómo lo quieran llamar. ¿Chicharito mexicano? Claro que es. ¿Chicharito mexicano? Sí. Por supuesto. Hay que dar confianza a esos jugadores, José Ramón. Hay que encontrar un entrenador que les dé confianza. Porque esos jugadores no se olvidaron de jugar a fútbol. Correcto. Y orientarlos después del campeón de la área de Oceanía. Y no hay tiempo. Y si fueras con Australia. Bueno, y entiendo un poco. Y no hay tiempo. O sea, Giovanni es un jugador de selección nacional, obviamente. Y está encaminado a ser figura de la selección. Pero ya traen un trauma estos jugadores. Giovanni aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor sabes que vayas a ver un terapeuta y nos vemos en dos meses. Ya es muy difícil. Pónganse las uvas en diciembre y nos vemos en enero. Con lo que traen en la espalda. Decirle, libérate y juega contra Nueva Zelanda. ¿No? Porque muchas veces... ¿Tú crees que los americanistas? Porque los hay recalcitrantes, ¿eh? Que llevan al piojo a las fiestas, ¿no? Y les pesan el coche. ¿Tú crees que esos americanistas van a permitir que si México le gana a Nueva Zelanda? El tri. Porque ahora es tri. ¿Sabes por qué? Tiene mexicanos, brasileños y argentinos. Ah, pero tri le dicen desde hace mucho, ¿no? Sí, pero ahora le dicen tri por eso. Ahora es por eso. Por esas tres nacionalidades. Ah, tres nacionalidades. Bueno. ¿Tú crees que se califica? Se llama tri. Califica. ¿Van a permitir que bajen algunos jugadores en América para meter a los europeos? Claro que van a bajar. Yo creo que será lo lógico. Es que si clasifica y Miguel Herrera dirige en el Mundial, que yo creo que sería lo lógico si clasificara, permitirle seguir trabajando. Lo que él va a querer es presentar el mejor equipo posible en Copa del Mundo. Y el mejor equipo posible sí implicaría meter ahora sí a Giovanni, a Quino, a algunos. No sé si hablaría incluso con Vela, el mismo Miguel Herrera, ¿no? No lo puedes descartar. Y ya no tendrían quizá la misma cabida tantos americanistas. Él no va a pensar en defender a la América en el Mundial. Yo nada más dos cosas porque yo con un mejor papel. El centro era para acá. El menos culpable es el América, José Ramón. ¿Cuál centro? Tú agarras todos los balones. Este está para rematarlo. Los mandas a mi lo de esquina a todos. El menos responsable de este tema es Zambuesa, es la Jun, es Herrera. Son los menos responsables. La Jun perdió partidos. Hay que responsabilizar a los que han jugado 10 partidos eliminatorios y solamente pudieron ganar uno. ¿Y la Jun no jugó la Copa de Oro? A esos hay que responsabilizarlos. ¿Sí? ¿Pero se la rifó o no? ¿Y qué pasó? No, no se la rifó. Mucho más que Giovanni. ¿Qué pasó? Mucho más que Giovanni. No comparece a la Jun con Giovanni. No, no hay comparación. Eso es lo dramático. ¿Y dónde está Giovanni con la selección? Estás mal ubicado. ¿Dónde está Giovanni con la selección?